Ya, 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 ya. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Woooo! ¡¿El qué, vos?! ¡Yo, yo, yo! ¡Vale, Pepa! ¡Pepa, dígame! ¡Pepa! ¡Pepa, ponete bien así, Juan! ¡Diga, se va a pegar! ¡Ah, ahí fuiste! Sí, Pepa, porque si no... ¡No le pasen por la sola! ¡No le pasen por la sola! ¿Están me ayudando por qué? No, porque no aceptaste de pagar 10 dólares y no aceptaste. ¡Llevarnos, llevarnos, llevarnos! ¡Vamos, Pepa! ¡Uno! ¡Uno! ¡Y tres! ¡Uno! 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 ¡Eso lo de dejar la Pepa! ¡Uno! ¡Sí! ¡La sola! Es que lo que hiciste ahí fue que ella la tiró de un solo. ¡La Pepa! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Mucho valiente! ¡Decorre la zona! ¡Pepa! ¡Ya la pagó, Pepa! ¡Ya la pagó, Pepa! ¡Ya la pagué, Pepa! ¡Y dos dólares valen el base, Pepa! ¡¿Quién va, Pepa?! ¡Aquí ya me notaste! ¡Aborrame todo de ella! ¡Déjenme, chas! ¡Y todos vamos a pasar! ¡Después, le ven por eso! ¡Después ya la están anotando ahí! ¡Es que esta de un solo! ¡Cuando le hiciste así de un solo tiraste la gaseosa para acá! ¡No! ¡Pepa, Pepa, Pepa! ¡Pepa, Pepa, Pepa! ¡A la cámara, a la cámara! ¡A Jenny, movete, movete, movete! ¡Vaya, dale! ¡No la vayas a tirar así como la Pepa! ¡Porque ahí como la Pepa la vas a tirar de un solo para acá! ¡Uno, dos, tres! ¡La Pepa! ¡Bien! ¡Bien! ¡El bárbaro! ¡El bárbaro! ¡A él sí le salió cabal! ¡Mire, camarón! ¡Me vi porque no viví! ¡Camarón! ¡A él sí le salió perfecto! ¡Miren! ¡Miren! ¡La gase como la vuelta también la cosa! ¡Ajá! ¡No! ¡También! ¡Si da vuelta el colado de esa y uno no sabe cómo agarrar las nalgas! ¡De las nalgas! ¡El otro, el otro! ¡Elisa! ¡No! ¡No perderte! 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 ¡Más bonito! ¡No! ¡Ahora ya! ¡Ya no le va a salir! ¡Porque a Camarón la primera sí! ¡La segunda ya no! ¡Es que a la pelota tiene forma también! ¡No le ayudemos! ¡Que también la gracia es que también pase eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 Ahí va la ayuda, si le va la cantidad mejor. ¿Cómo querés? ¿Canteadita o recta? 1, 2, 3. La regó ya. Si no te hubiera caído ahí, Jessica, te hubiera tocado apagar. Solo la soda. No, no, es que la soda no la va a pagar nadie. Solo la soda, si la cacha es gratis. Ahí sí, como Armando. Ella solo paga la soda. Y yo voy a pagarla. Es que Camarón dijo que si la cachaban era gratis. Apúnteme ahí, apúnteme ahí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. La llama. ¿Quién más votó soda? La besi, la hueva. ¿Y es que? La giesica. ¿Qué más? Este... Solo tres las sodas. Solo tres las sodas. Solo tres las sodas. Solo tres las sodas. ¡Mira! 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 ¡Mira, me la canteo! Pero ya canteo. ¡Viva! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡Fuera, fúera! ¡La norma! Yo quiero un cartón de nuevo ¿Usted no va a pagar nada? Seguramente ahí lo tengo a notar O sea, lo tenés notado pero que pague distinto No se leen a la tienda Dos, tres Cuánto, 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 cuánto Cuántos juntos Después le voy a cobrar, mi amor Siguiente No, ha costado la soda No,AKE BROWN Lo que vale la soda, dos colas. El de envase no hay. No hay. ¡Vamos, vale Laurita! ¡Vale Laura! ¡Vale, vamos Laurita! ¡Pero es con una! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¿Quién va? ¿Quién fue otra? Mi tía Gladys y la Diana. ¿Qué es Gladys? Pasa por acá. ¡Apato, apato! Sí, yo también. Ya hablan. Ya hablan. ¡Fondo, fondo! ¡Dale! ¡Vaya pues! ¡Vamos, Daliana! No es como el balance, no tiene mucho... ¡Ah! ¡Nano! El de Camarón, vos pagalo. ¡Va! ¡Vaya! 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 ¡Falta la papón! ¡Falta la maruca! ¡Falta la maruca, yo! ¡Julio! ¡Julio! ¡Vaya ya! ¡La Garza! ¡No, la Garza! ¡Ah! ¡Sí! ¡Porque la Garza! ¡Ah! ¡La Garza! ¡Es que la Garza soltó la pelota y le va a lavar! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡Y ahora está hecho! ¡No! 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 ¡Vámonos, perdón! ¡Vámonos, Lolo! ¿No está acá un rato? ¡Toma azúcar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Júreme que no, camarada! ¡A él la cola cola le gusta! ¡Y con dos churros y una coca! ¡Toma azúcar! ¡Una coca! ¡Una coca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡En video no dice! ¡Nas eraño dice! ¡Un juguacito nos había botajado! ¡A Julio! ¡En la coca no le haces daño! ¡Ajale! ¡Falta Julio y la marunca y yo! ¡Solo la marunca y yo! ¡Ajá! ¡Y la llame! ¡Ahí lo estaba anotando! ¡A Nana, borrame a mí! ¡Falta, falta, falta! ¡Ah! ¡Falta Nano! ¡Ah, no! ¡Ya estuvo ya! ¡Lo quebraste! ¡Es la primera vez que le daño! ¡Es la primera vez que le daño! ¡También tiene que ser masaje! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Falta! 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 los tres de los cortos vamos cuñi vamos cuñi vamos cuñi vamos cuñi puse ahí vamos vamos para acá chocolate vamos que usted no ya la tiene y deja la cuchuña aquí en la cuchuña 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 que jode esta cosa y con una mano es que es bueno vaya la hierle la hierle la hierle falta el vapor pero antes que estamos trabadas el fondo este va a salir van a salir va a salir vamos 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 a ver quien es soy yo en quien le podemos ayudar en ese agua ya se acabaron los hola todavía esta 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 espera espera camarón don johnny ay dios mio ni ha comenzado ya la voy a botar mira cholotón 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 espera 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 no se puede no se puede no se mueva esperaste no se mueva No se mueva, no se mueva, no se mueva No hombre, es que no me hagas el tecucando así Hey la culebra Espereme, 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 espereme Regresamos al siguiente video Si, ya, regresamos al siguiente video